Al cabo de poco tiempo, la leyenda del emperador se unió a historia sobre una criatura del este de Europa, el vampiro. Mucho antes de la época de Vlad, los campesinos colgaban ajos encima de las puertas de sus casas. Los cementerios fueron cercados con postes para protegerles de una rapaz maldad que sobrevivía más allá de la tumba. Los editores alemanes provocaron la fama del empalador. En 1499 aparecieron panfletos contando la barbaridad del príncipe contra los boyardos de Valaquia. Para entonces, el empalador había asumido el nombre escalofriante por el que se le conoce hoy. Drácula, el cual significa hijo de Drácul y el diablo. Ni siquiera el enterramiento del príncipe alivió a los campesinos de la región. Este es el lago Esnagov, en Valaquia, ahora llamada Rumanía. En su isla deshabitada solo existe una estructura. Un monasterio donde se encuentra la tumba de Drácula. En la cumbre de su carrera, Drácula ordenó que el monasterio fuese erigido con el fin de que, de alguna manera, sus pecados fuesen expiados. Dentro hay una sola tumba, tenebrosamente vacía. En este siglo, repetidas excavaciones han descubierto solo fragmentos. Las consecuencias son muy claras. Según la leyenda, el día en que fue enterrado, hubo una feroz tormenta. El viento arrancó la capilla de sus cimientos y la transportó al lago. Si Stoker empleó Bran como modelo para el castillo de Drácula, exageró sus rasgos, pero capturó su esencia. Su personaje Jonathan Harker escribe De repente, fui consciente de que el cochero sujetaba los caballos en el patio de un enorme castillo en ruinas. Lo vimos en todo su esplendor. Encaramado a 300 metros en la cumbre de un precipicio escarpado, había algo misterioso y salvaje en aquel lugar. El genio de Stoker trata de reunir los relatos de los pueblos rumano y alemán con su fuente, el histórico Drácula. Si no fuera por el fenomenal éxito de la novela, tal vez Stoker y sus otras historias de terror serían desconocidos. Pero es difícil creer que el extraordinario personaje de esta parte de Rumanía desapareciese para siempre. De algún modo, la herencia del príncipe medieval de Valaquia habría surgido de nuevo. El profesor Van Helsing del libro de Bram Stoker describe al vampiro en términos que crean un epitafio adecuado para el verdadero príncipe de la oscuridad. Los muertos no mueren como una abeja al picar una sola vez. Su astucia crece con los tiempos. Solo se hace más fuerte, y al ser más fuerte, tiene aún más poder. Para llevar a cabo el trabajo del mal.